Buenas tardes. Esta es mi presentación para optar a una de las plazas del Consejo Rector de Soma Energía. Mi nombre es Luis Valle, soy arquitecto urbanista y también trabajé 22 años en banca. Lo digo porque 12 de los últimos estuve de director del Centro de Promotores de Girona y estuve financiando promociones de viviendas, lo cual quiere decir que el tema de financiación de inmuebles me resulta muy familiar. Después del banco hice un máster de actualización, hice tres másteres y entre otros cursos, un máster de cálculo de estructuras, otro de cálculo de instalaciones de los edificios, de unas 500 horas cada uno más o menos, y después en la Escuela Ser del Colegio de Arquitectos hice un curso que se llamaba Salud y Armonía en el Hábitat que trataba de sostenibilidad. Como arquitecto he trabajado de profesional libre y he hecho diferentes proyectos. También he hecho de Project Manager. Ahora estoy redactando un proyecto de 555 kW en mi casa de fotovoltaica y el promotor es mi hijo. Y me estoy dedicando bastante a ello. También quiero decir que milité en Podemos, milito perdón a mí, milito en Podemos y esto significa que me interesan los temas sociales. Entonces, mi motivación para entrar en Sona Energía es que Sona Energía es un actor económico de primer orden, a mi entender, es muy importante. Y me gustaría conocerlo bien, si lo puedo perfeccionar perfecto, y sobre todo publicitarlo, que la gente se entere bien de su existencia. También, también no quiero decir que me gustaría explorar la posibilidad de promover una cooperativa de promotores, de productores de energías renovables. Y que si la dirige Sona Energía, pues sería, yo creo, un planteamiento bastante adecuado a los tiempos en que vivimos. Y nada más, muchas gracias.